La lluvia cubija un beso y la sonrisa de la ciudad y el río viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan el niño que mira a mí y cantan una tonada que no aprendí. La lluvia cubija un beso y la sonrisa de la ciudad y el río viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan el niño que mira a mí y cantan una tonada que no aprendí. Yo no sé por qué elijo para cuidarme un escondijo de tinta azul donde los inquietos peces guardan su luz. La lluvia destina el río y se descuelga para buscar los peces de luz que escapan por la ciudad. La lluvia cubija un pedazón Yo no sé por qué vivo para quedarme Un escondrijo de tinta azul Donde los inquietos peces guardan su luz La lluvia distingue el río Y se descueltan para buscar Los peces de luz que escapan por la ciudad La lluvia distingue el río Y se descueltan para buscar Los peces de luz que escapan por la ciudad La lluvia distingue el río La lluvia distingue el río